¿Pero qué viene para el mes de diciembre? Está la carta del colgado, la carta 12 del tarot. Esta carta me dice que ese virus que fue creado en un laboratorio, que fue diseñado para acabar completamente con la gente mayor, con la gente débil, con la gente enferma, que ya casi está llegando a su fin, que la vacuna se visualiza después del 13 de diciembre, se visualiza la vacuna en Estados Unidos, en México, en España, en parte de Europa, Rusia, China y parte de Asia. Pero hablemos algo más. Es un virus que fue creado para completamente controlar a la sociedad, controlar a las personas y infundar miedo, y tener esa zozobra de que hay gente muy malévola en el mundo entero que puede hacer virus para ocasionar completamente pandemias, como lo que fue el coronavirus. Más de un año vivió el ser humano en cuestiones de temor, en cuestiones de estar salvando su vida en todas partes y en todo el mundo. Pero todo tiene un principio y un final. Y la carta del horcado me dice que ese final ya está cerca, que esa vacuna completamente va a salir, que ese medicamento ya va a llegar a mediados del mes de diciembre. De última hora le informo que el panel de expertos de Estados Unidos ha respaldado ya la vacuna Pfizer para el COVID-19. Y bueno, eso se trata de un paso muy importante hacia una mega campaña de vacunación, una campaña épica, así lo definen, contra el brote de coronavirus en Estados Unidos. Es además un paso más para México porque va a ser tomado esto en cuenta por la COFEPRISA. Así, si usted lo recuerda, había sido anunciado. Y hay que recordar que este panel, asesor externo de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, comenzó desde temprano a evaluar los riesgos y los beneficios de esta vacuna de Pfizer y de BioNTech contra el coronavirus. Ahora que ya está aprobado por parte del panel, pues significa, le digo un paso muy importante, pues el gobierno tiene la intención de comenzar a distribuir este fármaco 48 horas después de este anuncio.